Yo me he atrasado un camino que tengo que recorrer Con el cual debo aprender a manejar mi destino Aunque con piedras y espinos y a veces he vuelto en llanto Lucho en contra del quebranto que me quiere lastimar Pero no lo va a lograr, si me caigo me levanto Pero no lo va a lograr, si me caigo me levanto Oye, óyalo bien Que en las cosas de la vida Hoy pierdo, mañana gano Lo importante es meter mano Y sanar toda herida Y nunca atardeca vida A lo que nos cansa espanto Y el gozo convierto en llanto Para hacernos detener Pal frente quiero correr Si me caigo me levanto Pal frente quiero correr Si me caigo me levanto Levántate, levántate No te quedes en el suelo Aquí te entrego mi mano Para que puedas vencer No es un camino de flores No todo ha sido placer Pero he logrado vencer Pensando en tiempos mejores Levántate, levántate No te quedes en el suelo Aquí te entrego mi mano Para que puedas vencer Me libero del espanto Del temor a fracasar Así me pongo a pensar Si me caigo me levanto Yo no soy de los que arranco Si me caigo me levanto Que no me rindo, no me rindo Si me caigo me levanto Cuando creo que ya no aguanto Si me caigo me levanto Oye, vuelvo y lo intento otra vez Si me caigo me levanto Y este pueblo que lo escuche Si me caigo me levanto Y te lo dice Sammy Marrero Yo quiero que me digan Hey, hey, me levanto Que las críticas y quejas Hey, hey, me levanto Cuando este pueblo se una Hey, hey, me levanto La pondremos en la luna Hey, hey, me levanto Si me caigo me levanto Levántate Si me caigo me levanto Cuanto